Listo, vamos a invitarnos a todos Bienvenidos a la gente que sea en la puerta Y besen adelante por favor Concherry, muchas gracias por el aguita, gracias Caballito, acuérdate de tus amigos por favor Caballito Tanto salud, no creo que hayan sido de vano Finimos, voy a la cajita para el escenario Vamos a deciros, Super Excelencia del Perú Concherry, muchas gracias por el agujero Comcherry, muchas gracias por el agujero Vamos a deciros, subo, saluda Untwo, subo, saluda Un saludo, acuérdate de tus amigos por favor Caballito, acuérdate de tus amigos por favor ¡Gracias! 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 ¡Bus bucks it so bueno! ¡Vamos a dialogar! ¡Yo quiero saber donde sean los amigos del baila! ¡Gracias! ¡Arriba, abrazos! ¡Fuérdete, kikí! ¡Kikí! Fuerte los abrazos muchachos Felicidades, feliz primer aniversario Los amigos de Guayras Y aquí es lo mejor de la orquesta Super Excelencia ¡Belgarú! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.